Este es el contundente motivo, Alex Caffey en su columna sin lisonja dio a conocer que los ánimos entre Marlene Favela y Livio Abrito no andan nada bien dentro de la telenovela La Desalmada, de acuerdo a Alex, Livio Abrito le bajó la maquilladora a Marlene, acto que provocó que esta última la alucine, e incluso el periodista de espectáculos aseguró que la cubana movió sus influencias con el productor para exigir a la pone polvos, Marlene Favela estaba siendo maquillada por una mujer que Livio Abrito le bajó, si, la Abrito movió sus influencias con el productor del melodrama para conseguir que la pone polvos dejara de arreglar a Marlene para arreglarla únicamente a ella, aseguró Caffey, hasta el momento tanto Livio como Marlene no han hablado al respecto sin embargo los comentarios tanto positivos como negativos no se han hecho esperar, ay dios y que no pueden compartir a la maquillista, la vanidad y la envidia son el cáncer del alma, ya dejen a Livio es una excelente persona, pobre Marlene Favela, tan linda que es, nadie soporta a Abrito Música 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 Gracias por ver el video.